La misteriosa desaparición de Loan. Más de 70 horas de búsqueda. El menor de 5 años está desaparecido desde el jueves. Habrían cambiado el radar de búsqueda. Ahora, urgente, nos llama Ale Ledesma, que está con la familia en esta marcha pidiendo por Loan. Y con el dato que no es menor, Ale, ¿estarían buscando o habrían cambiado el lugar de búsqueda de Loan? Es así, Daniel. Noticias de último momento. Sí, las autoridades han cambiado la localización de la búsqueda. Han trasladado a algunos kilómetros hacia el norte la búsqueda. Por el momento van a iniciar allí nuevos rastrillajes. Se están trasladando hacia el lugar incluso con un fuerte dispositivo de seguridad. Esto también incluye los perros de rastreo. También caballos. ¿Por qué? Porque van a iniciar el rastrillaje. En ese campo que está hacia el norte de 9 de julio. Más precisamente es más. Voy a dar un dato concreto. Sobre ruta nacional número 12. Estamos hablando del campo donde se perdió, donde se extravió, donde se lo dejó de ver al pequeño Loan. Estamos hablando a algo así de 5 o 10 kilómetros hacia el norte. Sobre ruta nacional número 12. De pronto un fuerte dispositivo de seguridad se está trasladando hacia el lugar. No menos, no menos de 150 efectivos van a comenzar en minutos a rastrillar, a peinar toda esa zona. Comentarles que a pesar de las inclemencias del tiempo, no han dejado de trabajar en diferentes áreas de toda la región. Ale, aquí hoy hablamos junto a Ailín y todo el equipo con una mujer, vidente ella, Fabiana, que daba un dato. En realidad uno no, daba varios datos muy específicos con respecto a la persona que se habría llevado a Loan. Y daba el lugar donde habría que buscar. Ella daba características de la casa, muy humilde, de adobe, no muy alejado de la casa de la abuela del menor. Si bien no está pegado ese lugar, pero tampoco muy alejado, ¿correcto? Marcaba que él estaba en cercanías del pueblo, pero que no estaba aledaño directamente contra una casa. Podía tener un terreno descampado al lado. Este lugar donde vos marcás que la policía está yendo ahora, ¿tiene que ver con lo que adelantó Fabiana a esta vidente? A ver, lo que se pudo observar porque justamente estábamos en zona, es zona de campos, zona de campos, zona de agrestes, zona de montes también. Aunque uno por lo que puede observar de la topografía no es tan cerrado como el lugar en el que estaban buscando hasta este momento. De pronto sí es un lugar, pudimos observar, de pastaje de ganadería, por ejemplo. Los pastos son más bajos, por lo menos de lo que se observa desde la ruta. Es ese lugar donde están ingresando. Incluso hay caminos rurales, hay picadas por las que vimos que estaban ingresando a ese lugar. Se trasladaban, reitero, con un fuerte dispositivo. Perros, drones, caballos, todo lo que estaba desplegado en el escenario anterior fue removido y están en este momento siendo trasladados a este nuevo escenario. Bien. Bueno, lo que marcaba Fabiana justamente era que estaban buscando en el lugar equivocado. Que decía, donde están ahora, en este terreno abierto, donde se veía la pisada aparentemente de Loan. Y el botín que encontraron, que después Ale también nos confirmó con la familia que era de él. Decía, por ahí no está, están buscando mal. Bueno, ahora condice con la información reciente que es justamente que se fueron para otro lado de pastizales más bajos, ¿no? Sabés que estos aplausos, la cantidad de veces que hemos escuchado en la Argentina aplaudir a familia pidiendo por la prisión con vida de un ser querido, de un menor. Este es el reclamo de todo un pueblo, es el reclamo de toda una provincia por la aparición con vida de Loan. Ale, te escuchamos, ya voy, Fran, ya voy. Ale, te escuchamos, dale. Es así. Bueno, aquí están los vecinos. Son todos vecinos, ¿eh? De 9 de julio y de zonas aledañas que voluntariamente se han hecho presentes en este Día del Padre. Que aquí no se festeja porque todo es búsqueda, todos buscamos a Loan. Bueno, allí están los carteles. Podemos observar a esta mamá. Este rostro dice mucho. Mamá, qué momento, ¿no? Qué domingo tan distinto. ¿Cómo es tu nombre, mamá? Viviana. Viviana. Soy de Desmochado. ¿Perdón? De Desmochado. De Desmochado te has venido hasta aquí. Has hecho varios kilómetros, ¿eh? Cerca de acá, no de julio. Dani, ¿querés hablar con Viviana? Sí, dame un minuto, dame un minuto con Viviana. ¿La estás observando? Mira. El grito es uno solo, ¿eh? Queremos a Loan. Y en el rostro. Exacto. Exacto. Mira. Hasta ahora hay tres detenidos. Hasta ahora hay tres detenidos. Uno de los detenidos, el tío. Ya Pablo te da más información, dale. Te escucho, Fran, dale. Es que en una jornada el Ministro de Justicia, Cunha Libarona, decía en una jornada de Derecho Penal la importancia que tienen los medios de comunicación en las investigaciones. A mitad del programa habló Fabiana, no había sido llamada, después de su llamado cambió brusco la investigación. Me parece que no es casualidad la ayuda de los medios en el cambio de la investigación. Dejan de buscar en el monte donde habría ido Loan con los primitos a buscar naranja y cambian la búsqueda, el lugar de búsqueda, ¿correcto? Es decir, que quizás están escuchando la palabra a una vidente, que participó de la búsqueda de menores, incluso en casos en Estados Unidos. Bueno, que también Manuel, que había participado de la búsqueda de Sofía, comentaba que ellos también trabajaron con videntes para tratar de recopilar información y que ciertos datos habían funcionado, aunque lamentablemente no tuvieron éxito. Pero, digo, avalan la intención que tienen las videntes también de formar parte de la búsqueda. Cualquier ayuda es bienvenida. Pablo, dale, dame más información. No, con respecto a esto, dada la información que damos siempre desde Crónica, lo que tenemos que tener en cuenta es que el vehículo, es un gol tren, que lo puede confirmar Álex desde allá, no fue secuestrado al momento de las detenciones, al momento en que la policía interviene, no fue encontrado el vehículo. El vehículo se encuentra, después de 12 horas, se encuentra y eso está todavía en investigación porque lo tienen que peritar, tienen que determinar qué había adentro, porque se cree que se trasladó al nene, a Loan, en ese vehículo. Habrían trasladado al nene en ese famoso gol tren. Gol tren, por eso es mucha la información que ha salido de acá y son distintas las vías o las rutas de investigación y las hipótesis. Ahora, me quedo con algo que aportó Fabiana, ¿no? Esa dio características de un hombre con un buzo negro, marcado por lavandina, con una característica en la espalda, un lunar, y ella lo ve como familiar. A la altura de los riñones. A la altura de los riñones. Mirá hasta qué punto señala la vidente un dato muy importante, que con Pablo inmediatamente nos miramos y dijimos, si es familiar, como dice la vidente, la madre tiene que identificarlo rápidamente, o la familia puede identificarlo rápidamente. Por eso hay detenidos también están bajo sospechas familiares. Exactamente. Hay algo intrafamiliar ahí, ¿no? Es la sospecha, es una de las hipótesis, ¿por qué? Porque la mamá, que es la hermana del detenido, lo que hace es arremeter contra el hermano, que no estaban bien las cosas, por eso es el papá que lleva al nene a la casa de la abuela, ahí se encuentran con el hermano de la mujer, pero hay un problema intrafamiliar y la madre no descarta de que haya tenido que ver el hermano. Ahora, Ale, ese problema intrafamiliar que hay en el caso de Loan, el tío del menor que está detenido, ¿cuál es el antecedente de este hombre? Sí. Narcotráfico. A ver, todo indicaría, todo indicaría de que tiene antecedentes por vínculos con el narcotráfico, con el narcomenudeo particularmente. Y también hay sospechas, y todavía, todavía no está la confirmación, de tener episodios vinculados con abusos sexuales. No. ¿Sí? Al menos, al menos resta confirmar, al resto, al menos resta confirmar esta versión. Ale. Esto por hoy es una versión que circula. Nosotros hemos consultado con las autoridades pertinentes y estaban analizando justamente los antecedentes de esta persona de apellido Benítez, de Antonio Benítez, tío de Loan. Estos antecedentes que marcabas, que por lo que tú sabes, por narcomenudeo y también quizá podría haber algún abuso de un menor, ¿tiene que ver con el ámbito intrafamiliar? También en las denuncias vendrían de personas que no son allegadas a Loan. ¡Quieren valor! A ver, hay diferentes hipótesis desde la cuestión intrafamiliar. A ver, hay por el momento versiones que están siendo trabajadas muy finamente por las autoridades, ¿eh? A ver, hay varias hipótesis que tienen que ver con ese círculo intrafamiliar que, obviamente, pudo haber llevado a estas circunstancias que tiene, lamentablemente, a Loan como protagonista. Me parece, Dani, por cómo lo estoy escuchando a Ale Ledesma, entiendo que está manejando información que todavía no quiere dar al aire. Parece, por cómo lo estoy escuchando a Ale Ledesma, me parece que está manejando información que no, entiendo que no puede dar al aire. Hay información, hay información. Es que, francamente, hay que ser prudentes, ¿eh? Uno tiene cierta información, brindada, francamente, de primera mano, de fuentes sumamente confiables, pero vamos a ser prudentes, vamos a ser cautos. Yo no sé si a esta hora, que se entienda lo que voy a plantear, yo no sé si tres días después, ¿cuál es la búsqueda del nene? Si buscan, entiendan lo que voy a marcar, ¿no? Si buscan un chico con vida o buscan un nene ya sin vida, buscan el cuerpo del nene a esta altura. Porque, la verdad, no hay muchos datos, hay una sola información, es a través de un evidente, y una zapatilla que está encontrada. Después, no hay mucho más, los detenidos todavía no se han quebrado, no han contado algo como para ayudar en la búsqueda del hogar. No, no se han quebrado. No hay un solo dato firme. No nos olvidemos, no nos olvidemos, Dani, no nos olvidemos de este famoso protocolo de búsqueda de personas. Este protocolo tiene pasos, y uno de ellos se está por vencer. Justamente el primer paso en este protocolo. Exactamente. Las primeras 72 horas. Son fundamentales. Aquí todo es esperanza. A ver, la cuestión concreta es que vencido este plazo de 72 horas, la cuestión se endurece y mucho. Créanme que aquí todas las esperanzas están puestas. Veremos, veremos justamente ahora cuando este plazo se está venciendo. Este plazo de las 72 horas posteriores a la desaparición del OAN. Bien, bien. Ale, dame un minuto. Dame un minuto, Ale, dame un minuto. Dale, Fran, te escucho, te escucho. No quiero ser pájaro de mal agüero. No, no, se entiende, se entiende. Yo por eso también pregunté lo mismo. Son cuestiones lógicas de la búsqueda, del protocolo que hay. Dale, Fran, te escucho. Lo que voy a destacar es que el Ministerio de Seguridad de la provincia de Corrientes destacó alrededor de 600 policías, cadetes, muchos son cadetes, en la búsqueda. Los bomberos voluntarios prestan colaboración, dame de 50 bomberos voluntarios. También hay buzos tácticos que están en la zona, la utilización de drones. Los baquianos y especialmente los vecinos. Muchos se sumaron a la búsqueda. Es decir que hay más de 700 personas buscando a lo menos. Por lo menos. Hay un dato que para mí lo dejamos pasar por alto en esta información que no me parece menor. Es el hecho de que Loan no conocía la casa de la abuela, que nunca la había visitado. Además de la relación tensa que había entre los hermanos, es decir, entre la madre de Loan y el tío con antecedentes penales, es el padre de Loan quien decide llevarlo a Loan a la casa de la abuela para no hacerle perder este momento con los primitos más chicos y también con el tío y esta pareja amiga. Ahora te digo, qué casual que sea la primera vez que Loan iba a la casa de la abuela y que haya desaparecido. Hay un dato ahí que a mí me hace muchísimo. Por eso todos apuntan a esta persona, ¿no? Todos apuntan. A ver, Fran, si te tengo, dale. Tengo. Ahí está, dale, dale. No, que justamente los investigadores nunca dan toda la información, como decía Eileen, y hay información que deberá ser muy, muy sensible, que calculo que en las próximas horas por cómo se está manejando la información que está dando Alejandro, vamos a tener novedades. Sí, de Viera, ¿qué decías? No, digo que esto que marca Eileen, ¿no? Hay una ficha ahí que no cierra, según lo que entiendo, que tiene que ver con el tío, justamente porque vendría a ser el cuñado, digamos. O sea, está en la casa de la familia del cuñado. ¿Qué hace ahí, siendo que está peleado supuestamente con su hermana y a cargo del menor, que justamente es lo que no cierra? La pregunta que vos te haces, Rodri, te pregunto, ¿vale? La familia, los padres del niño de 5 años, ¿la justicia o los investigadores sienten que han contado absolutamente todo o creen que hay algo que guardan, hay algún tema que mantienen en silencio? ¿Se entiende lo que te pregunto? Sí, 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 absolutamente. Bueno, van a ser citados nuevamente a declarar en las próximas horas, como también, como también van a ser, a ver, indagados los pequeños, y que se entienda bien, en las próximas horas, las autoridades judiciales van a tomar el testimonio que hasta ahora no se tomó, a los pequeños que acompañaban en ese momento a LOAN, ¿sí? A sus primitos. En las próximas horas, las autoridades, seguramente, exactamente, uno de seis y otro de siete, serán, bueno, acompañados por mayores a que brinden su testimonio ante las autoridades judiciales. Seguramente, peritos, psicólogos, tal vez, incluso, vía Cámara GESEL, no sabemos qué dispositivo, por lo menos no ha trascendido dispositivos o formas en que tomarán el testimonio de estos pequeños, pero, bueno, la cuestión es que en las próximas horas, tal vez en los próximos minutos, trasladen a los pequeños a... A la Cámara GESEL. Exactamente. La pregunta también tiene que ver con estas declaraciones, porque entiendo que hubo entredichos entre los tres detenidos que son adultos mayores, el tío y la pareja mía, que no coincidían las versiones. ¿Sabés más o menos qué fue lo que dijo cada uno? Estaban todos juntos, que los chiquitos se fueron solos, apartados, y ahí volvieron ya sin Loan. A ver, la cuestión, la cuestión, Ailín, de lo que se pudo, de lo que se pudo saber, y son trascendidos a este momento, por eso hay que, a ver, hay que darle la importancia de trascendidos, simplemente eso, exactamente, ser muy cautos. La cuestión de contradicciones entre ellos, a ver, la cuestión concreta es de que el Nene, por ejemplo, una de las contradicciones de que el Nene tomó un camino diferente y que ellos, en lugar de regresar, de regresar, por el camino que debería haber hecho el Nene, que era, a ver, en contraposición al que habían tomado de ida, es decir, haber regresado por la misma senda, ellos fueron a buscar al Nene por un camino distinto, como para acortar, fueron por un atajo. Quieren corroborar a través de los nenes, si eso es veraz. A ver, ¿por qué digo esto? Porque de pronto también se habla, y esto también va en potencial, de una cuarta persona, de un cuarto menor, que habría acompañado, ¿eh? ¿Menor? Y este joven, exactamente, un preadolescente, que no figuraba hasta aquí, pero que habría integrado esa comitiva, que fueron, que se internaron en el campo a tomar tarajas. Ale, dame un segundo, porque tenemos en comunicación también a Fabiana, Clapersack, que es vidente, que nos aportaba esta información de que lo estaban buscando en una zona en donde Loan no estaba. Fabiana, te damos la bienvenida nuevamente, y ahora están buscando por otra zona, tal como lo marcabas y lo anticipabas más temprano. Hola, ¿cómo estás? Sí, mirá, lo único que te digo es que se apuren. Ay. Tienen que apurarse. Ay, Fabiana. Porque tengo una angustia que, mirá, tienen que apurarse, tienen que apurarse. ¿Por qué, Fabiana? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que sentís con esa angustia? Eh, percibo, la energía del nene la percibo mucho más baja, ¿me entiendes? Y no, estoy a punto de llorar, porque no, que tienen que cambiar la búsqueda. Yo tengo una pregunta, vi una imagen del hombre que se lo llevó. ¿Estaba sin camisa? Ay. A mí me preocupa algo que vos estás diciendo, que cuando te genera mucha angustia, comienzas a tener miedo por la vida del nene, ¿no? Yo lo entiendo de esta manera, Fabiana. O sea, vos decís que ahora sí está corriendo peligro la vida de Loan, según lo que vos podés sentir. Mirá, la energía del nene bajó. O sea, está bajando la energía del nene. Por eso yo, cuando salí en el programa antes, dije que por favor se apuren a oír a donde yo estaba diciendo. ¿Entendés? Lo que vi, la energía bajó. Lo que vi es que el hombre que se lo llevó, la camisa se la sacó el hombre este. No sé por qué motivo. Está escondida, la camisa está escondida al lado de una casa, ¿viste? Como en una medianera. Sí. Hay manchas de sangre, pero no como que lo... A ver, ¿cómo te puedo explicar? No quiero asustar a la familia. Escuchame lo que te digo. Sí. El nene se lastimó. Se lastimó las rodillas y se lastimó los pies. Está lastimado. Está lastimado y hay marcas de sangre, me está diciendo que ves. Pero esas manchas de sangre, porque yo no quiero asustar a nadie, ¿me entendés? O sea, no una mancha de sangre como algo grave, sino... Como una lastimadura. Exactamente. Bueno, Fabiana, lo que marcas es fuertísimo. Acá también estamos con Francisco Urzic. Lo que está marcando Fabiana, si tiene relación con lo anterior que dijo, que no estaban en zona y ahora está buscando por otro lado, es gravísimo, Francisco. Claro. Fabiana, lo que te queríamos consultar junto acá con el equipo, después de que saliste al aire, ¿tuviste comunicación? ¿Se han comunicado algunos de los investigadores con vos? No, no, nadie. Bueno, esto sería fundamental. Esto sería fundamental. No. La situación es extrema. Gracias, Fran. Gracias a vos a todos. Gracias a vos también. Esta camisa de la que habla Fabiana con manchas de sangre sería una prueba irrefutable de toda la situación. De encontrarla. De encontrarla. Pero Fabiana da datos muy precisos. En un lugar tan chico sería muy sonso no encontrarla. ¿Sería muy sonso o no están escuchando de las visiones de la recomendación? Lo quise decir de una manera elegante. Claro. No, no están escuchando. No están escuchando. No están escuchando. La energía del Nen está bajando. Yo tengo una angustia bárbara. Sí. ¿Me entendés? Describir la casa, cómo es la casa de adobe, el techo de chapa. La habitación de otro color. Una habitación que está pintada de otro color. El pasto alto. O sea, yo no sé qué más datos necesitan, ¿entendés? Fabiana, recién vos marcaste, nuevamente mencionaste a esta persona encapuchada que aparentemente se habría sacado la camisa. Y Ale Ledesma nos trajo esta información de que habría una cuarta persona involucrada que sería un menor de edad, pero más grande que Loan, un preadolescente. Vos, este encampuchado, ¿cómo lo ves? Sí, no, no. Yo no lo veo chiquito. No, 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 no. Lo veo adulto. Adulto mayor de edad. Claro. O sea, no se ve como... ¿Cómo se puede decir? Yo no puedo decirte la edad de la persona. No es un nene como Loan. Es una persona mucho más grande, pero es fácil. O sea, a ver, la camisa se la sacó, te estoy diciendo dónde está, el bullo tiene manchas de la batina, está embarrado el pantalón de la persona que se lo llevó, está embarrado. ¿Me entendés? O sea, yo ya no... Estoy como desesperada porque no... No sé qué más datos, tan datos que te estoy dando tan... Sí, tan preciso. Fabiana, dame un segundo que también estamos con Ale Ledesma en vivo mientras continúa la marcha. Sí, ya comenzó la marcha desde la plaza. ¿A dónde se están dirigiendo, Ale? A la comisaría, Ailín. Cientos de vecinos, ¿eh? Ustedes pueden apreciar a través de las imágenes, cientos de vecinos. No solamente de 9 de julio, sino de localidades vecinas que claman por justicia. Ustedes observan, aquí no hay nada para celebrar en este Día del Padre. Bien, Pablo, dame una última reflexión, Pablo. Aquí vamos acompañando. Es un poco lo que hablamos con Marcelo anteriormente, es la coordinación. Lo que está diciendo nuestra invitada es actúen. Por ahí no hay una buena coordinación y esto viene los defectos. La ineficiencia, es esto lo que está pasando. 48 horas, 72 horas de la desaparición y no lo pueden encontrar. ¿Cuál es tu percepción, Pablo, antes de irte? Es difícil. Es difícil de dar una... Por ahí es trágico lo que uno dice, pero... Pero estamos entrando en una... Yo no lo creo que lo encuentre con vida. Pero pará, pará, estamos entrando en un momento dramático, en lo que el protocolo indica que comienza a cambiar de historia, ya no buscar a una persona con vida y pasar a buscar un cuerpo. A un cuerpo, exactamente. Lamentablemente, ¿no? Porque esto lo decimos con Loan, con el tema Sofía, con el tema de Guadalupe, San Luis. No lo quería decir. Es protocolo, nada más, no estoy... Dios quiera que lo encuentren en los próximos minutos con vida. Ojalá, ojalá, ojalá. Pablo, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme. Un placer tenerte. Fabi, te mandamos un beso, seguramente estaremos conectados contigo también.